vamos llegando a nuestro programa gracias a dios hoy es ya martes y estamos llegando para compartir con ustedes un día a la vez a través de ovm radio la primera gracias por estar con nosotros en fiel sintonía gracias porque a través de ovm radio en facebook live empezamos a transmitir este programa y también lo haremos en nuestras plataformas de nuestra emisora gracias por contactarte con nosotros somos una emisora digital con audiencia global y a partir de este momento estamos enlazados en vivo en varias partes transmitiendo para que para ganar más audiencia para poder tener más personas que nos conozcan y puedan estar aquí con nosotros porque de eso se trata de poder seguir creciendo de que mucha gente conozca ovm radio conozcan de nuestro programa un día a la vez si tú tienes la oportunidad de compartirlo en otras páginas nuestro programa después de que terminemos está súper bien porque este programa queda pregrabado y queda listo acá en facebook live también lo puedes encontrar en nuestra página www.ovmradio.com convertido en podcast o también lo puedes encontrar en el canal de youtube convertido en vídeo así que siempre hay recursos para llegar a compartirle a otros nuestra programación pero gracias por estar con nosotros este programa es patrocinado por obama que el hispano 1 888 978 54 20 seguros de salud en tu idioma y también por ashur for life for life planes funerarios hasta para siete personas por 50 dólares nunca hay en momento más yo creo que importante que en este tiempo que dejar organizado nuestro plan funeral estamos en tiempos muy difíciles y yo creo que todos merecemos morir dignamente el teléfono de ashur for life 9 5 4 5 12 32 66 más adelante por supuesto estaremos dando más información de nuestros patrocinadores pero hoy ya es 23 de febrero para el año 2021 estamos en la recta final del segundo mes de este año con noticias alentadoras noticias a veces depende como las miremos no si las miramos por el lado negativo pues todo nos va a parecer terrible si miramos las cosas como están realista mente o sea somos realistas sabemos que vamos en camino a mejorar ayer eeuu llegó a sus 500 mil muertes estamos hablando de medio millón de personas que murieron en eeuu a causa del coronavirus es una cifra que según dicen los mismos expertos ha reunido más muertes que uniendo las guerras de este país imagínate la cantidad de personas que han perdido la vida entre ellos hablamos de padres de madres de hijos de nietos de amigos de colegas de primos hermanos si nos ponemos a contar acá y abrir el micrófono a cuántas personas han perdido entre el año pasado y lo que lleva este año 2021 pues muchos de ustedes dirán bueno entre esas 500 mil personas en eeuu murieron mis familiares mis amigos mis compañeros así que estamos realmente tristes por esa cifra pero como siempre lo digo estamos positivos en que vamos el rumbo a mejorar yo sí creo desde el comienzo lo he dicho que esto es un proceso una pandemia no se puede atravesar de un día para otro no van a cambiar las cosas de un día para otro se necesita un trabajo colectivo y es lo que se está haciendo en este momento ya las personas son un poco más conscientes no no puedo generalizar que todo el mundo es consciente porque todavía se encuentran por ejemplo fiestas clandestinas donde la policía llega y encuentra a personas en un lugar y realizando una fiesta clandestinamente corriendo muchísimo peligro todavía vemos personas que no utilizan el tapabocas eso lo vemos en todas partes pero si miramos en masa que es lo que se necesita en grupos grandes pues entonces vemos que mucha gente está consciente de cuidarse y eso está permitiendo el uso del tapabocas las vacunas que poco a poco se vaya frenando se vaya frenando anoche hablaba con mi princesa acá a ni que es una nena de 17 años pero es interesantísimo hablar con ella porque ella abarca todos los temas y aprendo mucho de ella ella dice que aprende de mí pero realmente yo aprendo mucho de ella y ella me estuvo diciendo cosas muy interesantes que quiero compartir con ustedes antes de que entremos en temas ya del programa y ella me decía mami para nosotros que somos adolescentes que estamos en esta etapa de nuestra vida de estudiar va a ser una algo que va a ser inolvidable en nuestra vida va a ser terrible saber que lo único que nosotros hacemos como jóvenes como niños es ir a la escuela nosotros no lo estamos viviendo ahí va a haber una parte en nuestra vida que va a quedar registrada como una pandemia que no nos permitió volver a la escuela ella por lo menos no ha podido regresar a su escuela y lleva está estrenando escuela va cumplir se va a graduar ya ahora en mayo y no no conoce la escuela fue una vez de visita y una vez para tomarse una foto el resto de la escuela permanecido cerrada entonces ella me decía es muy muy frustrante para nosotros como jóvenes que lo único que tenemos que hacer es ir a la escuela compartir con nuestros amigos reunirnos con otros jóvenes de nuestra edad y no lo estamos teniendo estamos siendo pues en este tiempo presionados a estudiar desde la casa me decía mami no es fácil concentrarse aunque ustedes crean que para nosotros estar en la casa y no tenemos nada más que hacer sino estudiar no es fácil concentrarse ha habido muchos motivos que han tenido que parar las clases por diferentes razones entonces de verdad incluso las universidades y college este año no van a tenerlo en cuenta si tu hijo se graduó este año se graduó en el próximo año este año que están estudiando acá en eeuu no lo van a tener en cuenta para las universidades porque se sabe que muchos de nuestros jóvenes de nuestros muchachos han bajado su nivel educativo por todo el estrés que está pasando que están pasando con la pandemia aparte de los familiares que han muerto y han tenido que sobrevivir con toda esta situación tremenda que estamos atravesando así que otra de las cosas que hablamos es que ayer por primera vez solamente pero miren que que absurdo hasta suena decirlo ayer por primera vez solamente murieron 100 personas en nueva york de cohen hablo de absurdo porque 100 personas es muchísima gente pero comparado en otros meses donde eran miles de personas que morían diario de cohen en nueva york pues entonces podemos hablar de un freno de una mejoría así que mi motivación en esta mañana es a no desmayar tenemos que seguir orando tenemos que seguir clamándole a dios para que esta pandemia pueda frenarse tenemos que seguir siendo obedientes utilizar nuestro tapabocas en lugares públicos mantener distanciamiento social desinfectar no las manos tratar de ser personas prudentes sabias sabiendo que si yo me cuido estoy cuidando a la persona que vive conmigo y muchos de ustedes viven con menores viven con nietos viven con familiares de la tercera edad entonces hay que respetar no solamente tu vida sino la vida de los que están a tu alrededor cierro mi comentario diciéndoles gracias por estar con nosotros el reloj marca las siete de la mañana con ocho minutos quiero mandar un saludito saluditos varios pero uno en especial para nuestro querido raulito en londres nuestro amigo cumplió años ayer ayúdenme a felicitarlo por favor ya que nos enteramos después del programa que cumplía años si nos hubieras dicho raulito hoy cumplo años felicítenme oren por mí te hubiéramos llenado acá de saludos pero bueno lo vamos a hacer hoy así que ayúdenme aquí en el chat del programa a felicitar a raúl en inglaterra él está en londres y ayer estuvo de cumpleaños celebrando su cumpleaños de una manera muy sencilla con su comidita deliciosa bill lo digo por las fotos que vi no 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 porque pudimos estar allí presentes ni siquiera por un zoom pero le digo por las fotos que pude presenciar estuvieron celebrándolo de una manera muy tranquila muy saludable y sobre todo con una buena cenita así que feliz cumpleaños raulito te desea pon que ramo eso es un chiste interno para los colombianos feliz cumpleaños que dios te bendiga te regalen muchísimos años de vida y gracias por lo que me dijiste ayer me dijiste gracias por ser mi líder en oración y mi guía espiritual de verdad que me sentí muy honrada por ese título que me queda un poco grande como este saco o suéter que se usa grande me queda un poco grande pero si en algo he aportado a tu vida pues le damos las gracias a dios así que ayúdenme a felicitar a raulito y a todos los que cumplieron años ayer que no los felicitamos y a todos los que cumplen años hoy feliz cumpleaños que dios los bendiga en este día y tengo otros saludos tengo a cela morales gracias por estar con nosotros para marco arevalo noemí pérez que me comparte recetas y me comparte una cantidad de cosas desde argentina un abrazo para ti jas el soto también un abrazo eliezer gallardo un oyente desde venezuela que todos los días entre me da una flor con mucho respeto dominga mercedes sandra susana te mando un abrazo como tú me lo mandas un disney abrazo porque ella vive en la ciudad de orlando así que un besito para ti que dios te bendiga bueno la palabra de hoy atención 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 porque vamos a leer nuestra palabra del día perdón que acá tengo que buscarla o que apropiadamente la palabra de hoy el mensaje de hoy va a estar ya lo voy a leer en juan 15 12 juan 15 12 le doy gracias también a ninfa que anda por allí ya compartiendo nuestras cosas ayer no pudo compartir como voluntaria porque estaba manejando pero estaba escuchando el programa así que en infa te mando un abrazo hoy estás acá ya veo que estás colocando en los saludos y todo lo que vamos a comentar en el programa así que en el tiempo para hoy miami amanece un poquito nublado pero va a salir el sol van a tener un 30 por ciento de probabilidades de lluvia sobre todo las lluvias en miami se van a empezar a ver hacia el medio día a partir de las 12 del día aguaceros en la tarde a manejar con muchísima precaución mañana también van a tener un día con lluvia por lo menos con 40 por ciento de probabilidades temperaturas cálidas para miami 81 grados 72 será la mínima para nuestra linda ciudad de orlando amanecen con 64 grados esta mañana llegará el calor hasta 77 la mínima 54 amanecen con un poco de neblina pero irá despejando el resto del día con muchísimo sol orlando se prepara para varios días súper soleados con un 10 por ciento de probabilidades de lluvia pero el resto de la semana con muchísimo sol por si hay gente por allá visitando disfruten orlando para nosotros aquí en little rock les cuento que la nieve cada vez se ve menos aunque ayer tuvimos una experiencia con mi hija terrible ella vino a recogerme para llevarme a su casa y compartir un rato con mis nietos y ustedes saben que la nieve se derrite verdad pero hay lugares donde la nieve se convierte esa agua en hielo y ella iba manejando y de un momento a otro aparentemente piso un bloque de hielo y la camioneta se empezó a deslizar que yo de verdad iba muda porque cada persona reacciona diferente pero yo vi que ella mantuvo el control si tú manejas sobre nieve y la camioneta o tu carro se desliza empieza a perder el control lo peor que puedes hacer son dos cosas frenar o acelerar así que dicen los expertos que cuando te pase eso que estás manejando en hielo o sobre nieve y el carro empieza a perder el control tú solamente tienes que llevarlo con el timón y yo miraba a mi hija y mi hija muda estaba haciendo el trabajo y logró estabilizar la camioneta que por cierto se pasó al carril del otro lado afortunadamente no venía nadie de frente y ella logró enderezar la camioneta y volvimos a nuestro lugar pero fueron cuestión de segundos una experiencia así después nos reíamos porque ella me decía mami tú te quedaste pálida y yo les pues claro pálida esperando el golpe porque cuando los carros se deslizan con la nieve paran con otro carro paran con un andén paran con algo pero gracias a dios no nos tocó estrellada solamente el susto y cuando ella terminó y el carro quedó puesto en su lugar yo lo único que me volteé le dije le puse la mano así en la pierna y le dije bien nena bien lo hiciste bien mantuviste el carro como se tenía que mantener y después ella se burlaba de mí de mi reacción pero bueno eso fue solamente una anécdota vamos rápidamente entonces a leer nuestra palabra el día de hoy juan 15 12 y dice y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado guau mira qué corto versículo que profundo que fácil lo que dios nos está diciendo pero a la vez que difícil poder tener en esta esta palabra cumplida estaban leyendo que necesitan oración por alguien que se llama norma gonzález en argentina déjame colocarlo acá normita gonzález en argentina estaba diciendo que es una es una es un mandamiento que dios nos ha dejado que es difícil a veces cumplir porque díganme ustedes cuántos de nosotros podemos de pronto amar a nuestros enemigos personas que de pronto no te quieren personas que te hacen la vida imposible hablan mal de ti te inventan chismes pero la palabra dice que debemos amarnos los unos a los otros y el ejemplo que nos deja dios en este versículo es hacerlo como él lo ha hecho con nosotros como él nos ha amado así que en resumen el mandamiento la sugerencia de parte de nuestro dios el día de hoy es amarnos los unos a los otros como él nos ha amado palabras súper linda y con esa palabra vamos a compartir un tiempo en nuestra oración padre en el nombre poderoso de jesús te doy tantas gracias gracias por ese amor que tú has tenido por nosotros por la humanidad gracias por ese amor incondicional ese amor indecible ese amor incalculable que has tenido por nosotros no lo has demostrado siempre desde que enviaste a tu único hijo a morir por nosotros en esa cruz con todas las muestras de amor que has tenido para la humanidad con todos los milagros que has hecho en nuestras vidas en la vida de nuestros seres queridos podemos ver tu amor cada día en la naturaleza en los cuidados que tienes para nosotros en la provisión que nos das con los alimentos podemos ver tu mano obrar en medio de una economía que está lastimada en el mundo pero sin embargo nos permites comer y acostarnos con nuestro plato de comida levantarnos y poder tener que desayunar señor hay muchas personas en el mundo que realmente están pasando momentos de mucha dificultad nosotros te agradecemos por el agua te agradecemos por la luz te agradecemos por los servicios que podemos tener en este momento muchas personas en texas están sin agua no tienen luz dicen las autoridades que pudieran demorarse meses en volver a la normalidad dios mío oramos para que esto no sea verdad para que no sean meses sino días para que todo esto se acelere y nuestros amigos hermanos en texas puedan estar mejor cada día padre gracias porque ya el frío está bajando un poco ya no se siente tanto en la helado como había estado en días anteriores y obviamente esto facilita que la mí la 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 nieve se derrita y que puedan poco a poco recuperarse señor porque ha habido muchísimo muchísimo daño allí en diferentes ciudades de texas así que oramos por ellos pero damos gracias a ti por tu amor por tu misericordia porque aún en medio de la tragedia aún en medio de las pruebas podemos contar contigo gracias por cada día que nos regalas oramos hoy por todos los que cumplen años oramos por los que cumplieron ayer quiero orar por raulito señor gracias por nuestro amigo del alma de toda la vida señor gracias porque ahora él desde allí desde londres se conecta con nosotros y podemos seguir compartiendo nuestra amistad señor gracias porque le regalaste un día más de vida el día de ayer gracias por todos los cumpleaños de hoy señor bendícelos y bueno como dice tu palabra concédeles las peticiones de sus corazones y que puedan seguir amándote y que puedan seguir a tu lado dios mío que lo más importante el mejor regalo que cualquier ser humano puede recibir es el amor tuyo el cuidado de un padre señor que tenemos que de verdad vela por nosotros día y noche gracias porque a los que no tenemos padre aquí terrenal podemos contar con un padre maravilloso un padre bueno misericordioso compasivo un padre que se alegra con nuestras alegrías y que se entristece con nuestras tristezas gracias papito dios te amamos con todo el corazón estamos entregando el resto de este día en tus manos queremos siempre descansar en ti descansar en tu palabra descansar en tus promesas agradecemos muchísimo que poco a poco esta pandemia se vaya frenando agradecemos todas esas vacunas que están siendo distribuidas en toda latinoamérica y en el mundo en los países que más lo necesitan que tienen menos dinero señor gracias porque ya esas vacunas están llegando hasta va a llegar un día en que va a ser accesible para todo el mundo quizás en estos primeros meses se ha habido se ha visto un poco de oligarquía se ha visto un poco de preferencia en la en colocar las vacunas pero va a llegar un punto donde todo el mundo va a poder tener las dosis que se necesitan dios mío yo te doy tantas gracias por todas esas personas que día y noche trabajan en laboratorios estudiando mirando todas estas fórmulas todas estas fórmulas estas fórmulas químicas para que puedan funcionar en nuestros cuerpos humanos gracias dios mío porque tú das el entendimiento tú das el conocimiento tú das la ciencia todo proviene de ti por eso yo descanso en ti señor aunque mucha gente diga que no que no que no se vacunen yo digo señor tú no vas a permitir cosas tan terribles para nosotros como tus hijos y si tú lo estás permitiendo las vacunas es por algo así que señor danos sabiduría danos paz en nuestro corazón y ayúdanos a seguir adelante en medio de esta situación que estamos viviendo y atravesando oramos en esta mañana oramos por nuestras familias por nuestros jóvenes por nuestros ancianos oramos por nuestros niños chiquitos por nuestros bebés por nuestros nietos bisnietos oramos por todo nuestro núcleo familiar señor para que tú los bendiga los guardes los protejas donde quiera que estén estamos orando por protección para este coronavirus dios mío protégenos gracias porque todavía hay muchos de nosotros que estamos sanitos que no nos ha tocado pasar por ese ese susto terrible de estar contagiados oramos por los que se están recuperando en la casa del COVID-19 por los que están recuperándose poco a poco de esos síntomas que quedan en algunas personas después esos efectos secundarios después del coronavirus oramos por los que están en el hospital con oxígeno los que están en estado de coma en un coma que ha sido inducido porque están conectados a un ventilador o a través de la tráquea señor oramos por todos ellos para que pronto puedan sanarse y recuperarse y puedan señor liberarse de esas máquinas y puedan realmente sus pulmones empezar a trabajar solitos y que esas infecciones se vayan disminuyendo y poco a poco esos pacientes se recuperen en el nombre de jesús te lo pedimos oramos por todos los enfermos en esta mañana no solamente de coronavirus sino de toda enfermedad oramos por todos los que van para quimio para radiaciones diálisis todos los que tienen terapia terapia física terapia de habla ocupacional oramos por todas las personas que se recuperan de cirugías de operaciones señor oramos por personas que están en este momento en centros de rehabilitación rehabilitándose de cirugías de accidentes oramos por todo el que hoy lo necesita el que se siente enfermito el que tiene sospechas de estar enfermo de algo y está esperando algunos análisis oramos por todas las personas y por todas esas medicinas idóneas para esas personas que necesitan tratamiento gracias dios mío oramos también por nuestras familias nuestros trabajos nuestros finanzas señor que no nos falte nunca dinero que no nos falte alimento que no nos falte la provisión señor para pagar nuestras cuentas oramos padre por nuestros hijos jóvenes señor como mi hija ayer expresaba la frustración que sienten estos muchachos que ya están a punto de graduarse y no han podido ir a las escuelas no han podido compartir con otros jóvenes ayuda a los señores sus en sus momentos de tensión de aburrimiento de crisis de depresión hay muchos jóvenes que están deprimidos incluso con pensamientos de quitarse la vida oramos por eso señor deten toda mala y mal pensamiento señor llevamos sujeto a ti todo pensamiento de toda persona que en este momento se siente deprimida se siente sola se siente cansada aburrida dios mío quita todos esos sentimientos y sensaciones que pueden llevar a una persona a cometer una locura una imprudencia a tomarse unas drogas a inyectarse a hacer cualquier cosa que va contrario a tu bendita voluntad ayuda padre a todo el que sufre de ansiedad a todo el que tiene ataques de pánico a los que no pueden dormir se levantan a la paz en este momento en nuestros corazones en nuestra vida podamos confiar en ti en tu palabra en tus promesas señor tú dices que estarás con nosotros hasta el fin del mundo y pues el mundo nos ha terminado así que estás con nosotros hasta que se acabe esto y aún con nosotros por una eternidad ayúdanos a entender que el morir en este tiempo es ganancia morir en ti es ganancia porque se deja de sufrir aquí en la tierra para estar contigo por una eternidad ayúdanos a estar listos para ese momento y que podamos realmente tener paz en nuestro corazón oramos por todas las cosas que están pasando y quiero rápidamente abrir nuestra cadena de oración por estas personitas que te necesitan holguita orellana oramos por su vida su familia mike que tiene covid y se recupera en un hospital con tratamiento oramos por mi amigo héctor alarcón en orlando quien se recupera de una enfermedad que ha sido bastante larga para él oramos por el niño valentino en argentina que está enfermito oramos por andrea en miami con su tratamiento de cáncer oramos por lucía que tiene cáncer por el pastor rené gonzález y su recuperación oramos por juan felipe montoy y su recuperación oramos por norma gonzález en argentina y su recuperación oramos por los damnificados en texas oramos por la pandemia por los migrantes por las vacunas por las mujeres embarazadas señor por la familia el trabajo el dinero por todas las personas que están en la cárcel para que alguien hoy les hable de ti oramos por todos los que hoy están de luto sé tú señor ayudándolos acompañándolos dándoles amor a esas personas que tienen tristeza en su corazón y consolándolos sobre todo en tiempos de dificultad te pedimos todas estas cosas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén y amén bendito dios que podemos orar gracias a nuestro padre que es fiel que es bueno que nos regala un día más de vida y podemos estar acá conectaditos los unos con los otros a favor de los que llegaron hasta ahora los que llegaron en medio de la oración les voy a compartir el versículo del día que está en juan 15 12 y este es mi mandamiento que se amen los unos a los otros como yo los he amado dice dios en esta mañana palabra de él y la agradecemos porque nos cae muy muy bien no se pierdan al final del programa el reto del día a cargo de nuestra queridísima colaboradora cabullita giraldo desde bogotá colombia quien siempre nos trae un reto especial ayer el reto especial era a ver las cosas de una manera positiva que cada vez que viéramos las cosas de una manera negativa nos acordáramos del sacrificio de nuestro jesús en la cruz para que no se nos olvide que él sufrió más que nosotros así que no se pierdan el reto de hoy que seguramente en este momento cabullita está muy inspirada escribiendo saluditos dominga mercedes ya te había saludado en el programa un abrazo para luz pamela quien escribe juan 15 12 también nuestra ninfa pantoja escribe juan 15 12 bendiciones dice luz pamela desde santiago de chile y coloca una rosa que linda tu rosa tu florecita un abrazo para ti lucecita que dios te bendiga chichi chilelele en estos días estábamos viendo la historia del festival de niña están pasando un especial por un canal me imagino de tu país y estuve viendo la cantidad de de personas y cómo creció de artistas y cómo creció este festival hasta llegar a ser uno de los más importantes en el mundo el festival de viña del mar así que quería comentar ahora eso que veo que nos escucha desde chile porque la verdad que hay una historia increíble detrás de todo ese evento y como fue creciendo hasta convertirse en uno de los eventos más importantes para cualquier artista así que un abrazo para ti hasta chile dios te bendiga y gracias por estar en fiel sintonía por acá tengo un anuncio antes de seguir con nuestro momento de reflexión liliana carranza dice dios los bendiga ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de salud esta es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud seguramente si vives en eeuu quieres cambiar de seguro médico tienes un seguro que no te gusta o no tienes seguro médico pues esta información es para ti está ahora a tu alcance obama care hispano que te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico comunícate al 1-888-978-5420 para que obtengas una cotización y toda la información necesaria para adquirir tu seguro médico existen planes de seguro con pagos mensuales desde cero dólares al mes y cobertura para toda tu familia obama care hispano la mayoría de las familias califican inclusive si están recibiendo beneficios de desempleo no dejes pasar esta oportunidad de proteger tu salud y la de tu familia llama al 1-888-978-5420 1-888-978-5420 obama care hispano seguros de salud en tu idioma así que ya nuestra querida ninfa va a colocar esta información en nuestro programa obama care hispano la compañía que patrocina un día a la vez 1-888-978-5420 gracias a nuestro querido rafael quien está a cargo de este anuncio rafael ávila él es agente de seguros con más de seis años en experiencia con el obama care así que si no tienes seguro yo te lo recomiendo como dirían mis nietos argentinos yo te lo recomiendo así que a llamar todo el mundo que no tiene seguro médico o si no te gusta que tienes a veces uno se mete en unos seguros más raros y le están sacando mucho dinero bueno no se pierde nada que te hagan una una cotización y de pronto te sale muchísimo mejor ahora que está mi amigo rafael acá con nosotros te puede le puedes decir voy llamando de parte de claudia pinzón me dijeron que tú eres buenísimo para los seguros del obama care en que me puedes ayudar estoy segura que te va a poder servir así que no te vas a arrepentir el teléfono en pantallita aquí los que están conectados como yo a través de nuestro facebook live nuestra ninfa pantoja va a colocar en unos minutos toda la información de nuestros patrocinadores y bueno seguimos nosotros en este tema de cómo nosotros podemos llevar una voz de esperanza a las demás personas hemos aprendido en estos días que no necesitamos ser todos pastores sacerdotes sacerdotisas líderes profetas profetizas se necesita simplemente tener una voz alzar esa voz y llevar una voz de esperanza al que no tiene una palabra de aliento en este momento hay muchísima gente que necesita un dios te bendiga un versículo una palabra una una un abrazo a la distancia que rico que aunque no nos podemos ver ni abrazar uno pueda recibir una tarjeta un buenos días un te quiero una flor un corazón ahora que los celulares nos permiten tener todos estos muñequitos todos estos personajes que nos hemos podido hacer nosotros mismos con estos personajes poder estos saludos miren el amor se puede llevar de cualquier manera pero el amor de dios nosotros tenemos que compartírselo a otra persona y hemos traído ejemplos de diferentes personajes como amos ayer estábamos hablando de mikeas y hoy vamos a hablar de otro personaje todos cortico acá todo lo hablamos rapidito este personaje se llama ese quien y ese quien fue otra de esas voces que jesús que dios utilizó en esos tiempos si le preguntáramos en este momento a un grupo de creyentes sobre los pecados de sodoma y gomorra ustedes que dirían que que se te viene a la mente los que conocen no por supuesto habrá gente que dirá que dijo claudia solo que sodoma y gomorra estos son dos lugares bíblicos que terminaron bajo fuego en cenizas porque dios tuvo que reprenderlos ellos estaban pecando pero hoy vamos a aprender que el pecado de sodoma y gomorra no solamente era el sexo y todas esas cosas ilícitas que estaban haciendo tenían otros pecados graves y dios tuvo que castigarlos y para prácticamente exterminar los de la tierra hoy aquí en este tiempo en pleno 23 de febrero del año 2021 hay varios sodomas y gomorras aquí en la tierra que dios no ha extinguido ni ha pasado por fuego todavía pero que puede estar a punto de pasar que me dicen ustedes de ciudades por ejemplo como las vegas se conoce el eslogan como la ciudad del pecado los que hemos vivido en las vegas de verdad las cosas que se hacen en las vegas no se ven en muchas otras ciudades pero si hablamos de comparar sodoma y gomorra podemos sacar varias ciudades en el mundo no estoy hablando solamente en eeuu porque no es solamente las vegas la ciudad del pecado hay miles de ciudades que son llamadas al pecado a los juegos al libertinaje al sexo a todas estas cosas que se ven tremendas pero algo que me encantó cuando leí este capítulo antes de compartirlo con ustedes es que nosotros en nuestra mente hemos aprendido que sodoma y gomorra desapareció del planeta porque estaban pecando solamente porque eran se acostaban un todos contra todos no pero escuchen bien si nosotros le preguntamos a cualquier persona sobre sodoma y gomorra cuáles fueron los pecados de ellos y porque dios tuvo que castigarlos es probable que muchas personas se pongan a enumerar diversos pecados sexuales y otras formas de depravación eran depravados aparte de las desórdenes sexuales que tenían eran depravados y no voy a entrar ahorita en detalle de que es un depravado porque yo creo que aquí todos somos adultos y todo el mundo en algún momento sabe que es un depravado de pronto si nos queda tiempo lo buscamos en el diccionario como para que todos tengamos una misma idea pero después de todo esto en génesis del 19 1 al 13 describe una sociedad que no solamente eran depravados y con problemas sexuales sino una sociedad enferma perversa y más que propicia para la destrucción sin embargo curiosamente la respuesta es más complicada que eso considera la descripción de ese quien en cuanto a sodoma y gomorra y decía he aquí que fue esta la maldad de sodoma tu hermana tenían pecados como escuchemos bien soberbia saciedad de pan abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso aunque evidentemente los problemas y los pecados que estaba viviendo sodoma y gomorra eran pecados de gente desviada sexualmente depravados enfermos y perversos aparte de eso no se ayudaba al pobre ni se ayudaba al menesteroso que es lo que venimos hablando en todo este capítulo que estamos compartiendo acá estos minutos así que evidentemente dios no iba a pasar por alto otras formas de depravación que se encontraban en esas ciudades el énfasis de ese quien era la injusticia económica y la falta de atención a los necesitados por eso les digo en este tiempo hay varias sodomas y gomorras donde se está viniendo desorden depravación y todas estas cosas terribles pero también se está viviendo esta manera de no ayudar al necesitado al que está pasando trabajo como que le dicen al caído caerle no aparte que tienes problemas síguete fregando como dicen por allí los mexicanos no como pasa ahorita en texas hay una emergencia en la ciudad el estado no pudo soportar los el frío que llegó esta nevada se rompieron tubería la gente quedó en la calle y los hoteles cobrando mil dólares en la noche dime si eso no es un abuso en los en estos tiempos modernos como tú le vas a cobrar a una persona a una familia que se acaba de quedar sin techo se rompieron los techos por el frío por la nieve se quedaron sin hogar y aparte le cobras mil dólares en la noche en qué cabeza cabe eso en una cabeza de una persona perversa de una persona que no tiene corazón estas primeras profecías que hizo ese quien posterior a la época de amos y de miqueas e isaías dan una nota similar de advertencia sobre la destrucción venidera sin embargo después de que jerusalén cae en manos de los babilonios y de que su pueblo es llevado al cautivo el enfoque de ese que él cambia más plenamente a las promesas divinas de restauración aquí vienen las cosas positivas a pesar de ser tan malos y de haber sido destruidos finalmente son ma y gomorra no fueron destruidos de una porque dios no es así dios manda alertas dios manda bomberos dios manda personas dios levanta profetas dios levanta personas que están diciendo hey cuidado eso que estás haciendo es estás deshonrando a dios ojo si sigues por ese camino vas camino a la destrucción en estos tiempos tenemos voces que nos hablan y nos invitan a que enderecemos nuestro camino de una u otra manera ovm radio es una trompeta es una voz acá cada mañana llevando un mensaje de esperanza y de verdad aunque a mucha gente le puede incomodar no importa pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer así que en medio de todo dios todavía se acercaba a ellos y les daba esperanza a través de todos estos profetas para que se alejaran de la maldad en el plan renovado de dios para su pueblo ellos volverían a su tierra jerusalén sería restaurada y el templo sería reconstruido nuevamente volverían a celebrar las fiestas que dios les dio y la tierra se volvería a dividir en partes iguales entre pueblo como herencia parece obvio la intención de dios era que el plan que tenía para su pueblo que primero fue dado moisés y luego a israel fuera el rescate de egipto esto obviamente era el plan de dios sacarlos del cautiverio sacarlos del pecado y volver a restituir sus vidas pero no no fue así porque sodoma y gomorra no cambiaron por eso se habla de que esas tierras esos pueblos fueron destruidos por dios y quedaron en cenizas no quedó nada para contar la historia que aprendemos de esto hoy día claudia pinzón hoy que es martes que tengo que aprender tenemos que aprender que dios es un dios que tiene paciencia él dice en su palabra que es lento para la ira y grande en misericordia pero ojo no abusemos de esa grande misericordia porque no sabemos en qué momento va a decir dios basta ya me cansé de tus pecados me cansé de tu forma depravada de comportarte me cansé de tus pecados sexuales me cansé de tu de esta sociedad enferma y perversa y dios no tiene ningún problema en desaparecernos del mapa o sea no nos ha desaparecido el mapa porque nos ama y está mandando todavía estas voces de profetas a decirnos enderecense reconcíliense con dios miren que van a terminar mal hagan lo que tengan que hacer estas plagas que estamos viviendo esta pandemia que estamos viviendo no lo tomen de otra manera diferente a una voz de alerta de parte del señor para que muchos de nosotros enterecemos nuestros caminos que estaban bastante torcidos y chuecos si no es porque dios nos mete en cuarentena y nos pone cara a cara con él muchas personas se hubieran muerto sin conocer de dios en esta pandemia aquí en eeuu 500 mil personas han muerto me pueden decir ustedes qué número tan brutal me pueden decir ustedes cuántas de esas 500 mil personas habrán muerto reconciliadas con dios ojalá que haya sido así ojalá que haya sido así mis tres últimos puntos son dios es un dios de segundas oportunidades no importa qué tan hondo hemos caído no importa los pecados que hemos cometido si tú y yo nos arrepentimos dios nos perdona y dios sana nuestra tierra punto número dos si nos arrepentimos dios ayudará a que nuestra vida vuelva a ser nueva y punto número tres también todas estas cosas nos ayudan a tomar mejores decisiones en nuestra vida la vida está llena de obstáculos pero está en nosotros las decisiones que tomamos sean decisiones buenas no buenas todo que todo el mundo tiene derecho a equivocarse no estoy diciendo que no acá no hay nadie perfecto pero bueno si nosotros estamos entendiendo que dios nos está hablando entonces ser más sensibles a su voz y más obedientes por supuesto a su palabra así que cerramos este tema tan hermoso nos vamos de este comentario porque tenemos mucho más que compartir con ustedes el reloj marca ya las 7 de la mañana 40 minutos estás escuchando a claude pinzón a través de un día a la vez con nuestra emisora ovm radio transmitiendo en este momento por podcast por youtube estamos transmitiendo por facebook live estamos transmitiendo en nuestra página triple w ovm radio puntocom y como si fuera poco en nuestra aplicación de ovm radio para teléfonos inteligentes y tabletas así que estamos conectados por varios momentos y en varios espacios en este mismo instante para llegar a muchas personas y este programa también es patrocinado por a sure for life a sure for life con más de 75 años de experiencia en planes funerales estamos hablando que por sólo solamente 50 dólares al mes tú puedes tener un plan funeral para siete personas tú y seis más por sólo 50 dólares al mes para todo el grupo no es individual los 50 dólares son 50 por el grupo y van a poder tener personas sean amigos familiares jóvenes adultos niños en estos planes funerales por solamente 50 dólares al mes si quieres armar ese grupo y hacerte a este plan funeral que lo único que te va a dar es un buen servicio que el día de mañana tú te mueres y tienes derecho a tu entierro porque lo has dejado organizado antes de irte entonces llama a la señora pérez al 9 5 4 5 12 32 66 9 5 4 5 12 32 66 señora pérez a sure for life planes funerales de 50 dólares para 7 7 personas que increíble así vivas en latinoamérica en el caribe acá en los eeuu puedes tener el grupo mixto tú vives aquí y unes a gente de afuera para que puedan todos tener derecho a morir dignamente que bueno eso me parece fantástico vamos a cambiar el tema totalmente para compartir algunas notas que son muy importantes en este momento que son noticias los países de latinoamérica muchos de ellos van a recibir por lo menos las vacunas que se llaman covax vacunas covax porque están continuando obviamente estos pedidos y estas compras de vacunas para nuestros países de latinoamérica que ha sido un poco más lento ha sido un poco más demorado porque obviamente no no podemos hablar de la misma cantidad de dinero pero lo bueno de todo esto es que muchas personas están en déjame ver perdón me distrajo un ruido tremendo acá en mi casa pero ya aquí me estoy otra vez concentrando estas vacunas se han demorado en llegar a ciertos países porque obviamente no hay el dinero suficiente pero la buena noticia es que poco a poco las vacunas de COVID-19 va llegando a algunos países de américa latina la región aún espera la llegada importante de un cargamento del mecanismo covax que se escribe con c y ve corta y x al final esta es una iniciativa liderada por una coalición que busca el acceso equitativo de dosis a países obviamente desarrollados y esto es lo que nos deja ver como poco a poco estos países van llegando a nuestro a nuestros países bueno vamos avanzando quiero quitar cada un volumen que me está molestando yo sé que ustedes de pronto no lo oyen pero yo sí lo oigo y me incomoda y lo voy a quitar ya mismo ya mismo lo voy a callar esperen si verá aquí estás calladito ok entonces esa es una de las principales noticias donde los países de américa latina empezarán empezarán entonces a tener esperanza en la llegada de más vacunas que tienen de COVID-19 bueno eso es lo que pasa cuando uno está en vivo y en cámara que cualquier cosa que pase le toca uno enfrentarla en vivo y en directo no hay de otra bueno hablando de otros temas la recuperación en texas dicen que tardaría meses si bien los funcionarios estatales trabajan para volver a encender las luces de los hogares restantes de texas que aún están a oscuras y abordar las interrupciones generalizadas del agua algunos residentes enfrentarán daños que podrían tardar semanas o meses en recuperarse porque ya lo explicamos al comienzo del programa no es solamente que fue nieve que hizo mucho frío que se fue la luz que se fue el agua no muchos hogares perdieron el techo o sea se desplomaron las tuberías se reventaron y obviamente dejaron muchas personas en refugios así que estamos pendientes de que no sean ojalá meses sino realmente semanas en que nuestros amigos en texas se puedan recuperar hablando de ecuador ha estado la noticia de que hay que pasar la página y estar en una segunda vuelta el candidato guillermo laso quien pasó a segunda vuelta en la elección presidencial del ecuador estuvo en un programa exponiendo el camino que lo va a llevar a cara a la votación el próximo 11 de abril ya las elecciones en ecuador ya pasaron dice que hubo fraude como siempre eso no es una novedad eso no es una noticia eso ya lo sabemos siempre roban pero el punto es que van nuevamente a una segunda ronda y eso va a ser el 11 de abril entonces vamos a ver qué va a terminar pasando en el ecuador por otra parte se acuerdan que hace unos días la nasa envió un nuevo transporte que iba llevando un robot bueno el robot continúa en marte y se están enviando ya los primeros sonidos del planeta rojo como se conoce marte ya llegó el primer vídeo con sonido cortesía del robot perseverancia de la nasa según se compartió este vídeo fue capturado por las cámaras de este robot que muestra la perspectiva de una nave espacial que aterriza en marte por primera vez y obviamente allí hay muchos latinos trabajando no en marte sino desde aquí desde la nasa llevando toda esta información entre ellos muchos hispanos hablábamos de una colombiana pero también hablamos de una salvadoreña hay muchos latinos que han logrado llegar a la nasa y hacer grandes grandes ejemplos en su trabajo y en todas las cosas que están haciendo bueno en otros temas estamos hablando que eeuu superó las 500 mil muertes por kobe 19 en un momento muy crucial estamos viendo que en este tiempo muchas personas que ya se están vacunando desafortunadamente no alcanzaron a esas vacunas porque fallecieron antes pero tenemos fe tenemos esperanza de que entre más personas nos podamos vacunar más pronto esto va a poder parar esa es mi oración y yo creo que muchos están conectados conmigo ayer fue noticia la ciudad de san francisco ya que por primera vez se pudo ver en cámaras como trastearon movieron en san francisco una casa de 139 años era una casa estilo victoriano que fue construida en el siglo 19 y fue trasladada a una nueva ubicación a varias cuadras de distancia los residentes de san francisco pudieron observar esta extraordinaria maniobra y obviamente todos con sus celulares captar esta capturar estas imágenes que hoy en día que delicia poderse mudar así no hay nada más traumático que una mudanza pero imagínate que chévere que se pueda mudar toda la casa me quiero ir para otro lado y salte en toda la casa por eso muchas personas viven en casas móviles porque en cuestión de horas conectan sus casas móviles a los carros y se van a otro lugar pero bueno no a todos nos gusta vivir en casas móviles así que esa fue noticia en san francisco ayer como esa casa estilo victoriano lograron sacarla de su comodidad y se la llevaron para otro lugar el reloj marca ya las 7 de la mañana con 50 minutos 7 con 50 eeuu está empezando a abrir clínicas para lo que algunos llaman una posible segunda pandemia portadores de covid a largo plazo y es que desde el estado de washington hasta florida desde california hasta massachusetts se están abriendo nuevas instalaciones para ayudar al creciente número de personas que padecen todavía síntomas de covid 19 después de haber sido diagnosticados después de haberse recuperado que sus exámenes salgan negativos en covid pero sigue teniendo todavía efectos secundarios muchas personas hablan de que se les cae el pelo otras personas dicen que no han podido recuperar el sabor o el olor otros hablan de que se sienten supremamente débiles y ya llevan bastante tiempo de haberse recuperado entonces estas estas conclusiones han llevado a que después a poco más de un año de la pandemia todavía hay pacientes que están desarrollando lo que se llama covid a largo plazo o covid prolongado un estudio reciente incluyó principalmente a personas que tenían casos leves y encontraron que el 30 por ciento informaba de síntomas hasta nueve meses después de haber contraído el virus otros estudios han encontrado un porcentaje mayor casi todos los días los médicos trabajan con estos pacientes para traer nuevas revelaciones sobre este síndrome que se manifiesta en amplia gama de síntomas en pacientes de todas las edades y de todos los estados de salud anterior al coronavirus así que estos centros para poder trabajar y ayudar a estos pacientes que por supuesto no están pasando absolutamente nada bien vamos a abrir un segmento que hace rato no traemos y a ver si lo puedo encontrar acá para presentarlo en nuestro programa porque es un libro y quiero recomendar este libro en este instante para todos nosotros vamos a ver si lo puedo encontrar la presentación o si yo me toca ir aquí en seco como últimamente me está tocando acá está acá está acá está acá está vamos a ponerlo aquí a beneficio de nuestros oyentes que nos escuchan en la radio y vamos a hablar de literatura un libro un libro un libro un libro para recomendar elisabeth lis dice un abrazo en este día bueno yo te mando otro abrazo en este día abrazos abrazos feliz día para ti ya veo por acá el reto de nuestra querida caballita giraldo desde bogotá que lo leeremos finalizando nuestro programa bueno el libro para recomendar fue lanzado el día de la semana pasada perdón el viernes hubo una rueda de prensa a nivel zoom donde varios países se conectaron para recibir a yesenia ten resenia yesenia ten perdón es una autora muy reconocida que tiene obviamente ya varios de sus libros pero ahora presentó el libro llamado a la manera de cristo este libro de yesenia traen su portada una unos pies hermosísimos que obviamente nos muestran que son los pies de nuestro jesús esos pies entre unas sandalias con una bata blanca que le llegan hasta los tobillos y solamente se ve ese pedacito de esa bata hasta los tobillos y sus pies dentro de una sandalia sobre la arena a la manera de cristo siguiendo su ejemplo de integridad firmeza y carácter este libro está en español y es un libro que si lo tienes a la mano va a representar un manual basado en el ejemplo de vida del único ser absolutamente perfecto que ha estado en esta tierra quien siendo dios mostró un nivel de obediencia admirable quien siendo rey sirvió a otros de forma inagotable y que aún teniendo bajo sus pies todas las cosas se despojó de todo para mostrar su amor a favor de cada uno de nosotros en este libro en este contenido podrás aprender acerca de la firmeza de carácter y la determinación de jesús y su compromiso con su asignación su respuesta ante la tentación y muchos otros temas que estamos convencidos impactarán tu corazón por tanto no dejes de sacar el mayor provecho en esta obra escrita que dios ha usado a la pastora yesenia ten para traer a nuestras vidas porque precisamente el hecho de que nos dediquemos a vivir a la manera de cristo es lo que dios espera de nosotros este libro tiene doscientas veinticuatro doscientas cuarenta y cuatro páginas está publicado desde noviembre 11 se terminó pero está ya al alcance de todos nosotros obviamente a través de las redes sociales lo podemos encontrar también en amazon es un libro precioso se llama a la manera de cristo yesenia estuvo hablando en rueda de prensa como les dije el viernes para varios medios de comunicación entre ellos o bm radio y obviamente mostró como en medio de esta situación que hemos vivido todos nosotros en medio de la pandemia hemos podido seguir aprendiendo y creciendo y creo que es la la parte bonita de poder saber que que en este momento aunque estamos pasando pruebas aunque estamos pasando tribulaciones el dios nos ha permitido y nos sigue permitiendo seguir adelante así que estoy viendo acá los títulos del libro como por ejemplo el único ser perfecto indescriptible y eterno capítulo dos nombres que indican su eternidad capítulo tres nombres que afirman su deidad capítulo cuatro algunas evidencias de sus atributos como dios capítulo cinco su manifestación en el antiguo testamento capítulo seis profecía acerca de su advenimiento y capítulo siete relevancia de la humanidad de jesús también en capítulos como el carácter y la determinación la respuesta de jesús ante la tentación el trato que él daba a la gente el modo como trabajaba la firmeza de su misión su compromiso su determinación su comprensión su enfoque en fin este este libro nos muestra muchas cosas acerca de jesús y yo creo que vale la pena poderlo tener en nuestras manos y es por eso que yesenia ten trae pues este tiempo el libro y no lo presenta ahora de una manera muy especial el libro lo pueden encontrar como lo digo a través de amazon está súper lindo y pertenece al editorial de kindle book que es una editorial que a la vez pertenece a amazon así que qué bien por ella y que ahora en estos tiempos que no se pueden hacer quizás viajes conferencias como estamos acostumbrados muchos de los autores pues nos toca todo hacerlo digital así que qué bien por eso nos alegra muchísimo que ella haya logrado tener su libro a la manera de cristo este libro va a estar publicado en nuestro blog de claudia pinzón sirve a nuestra comunidad para que ustedes no se lo pierdan al final del programa ustedes pueden visitar nuestro blog en facebook y allí encontrar toda la información acerca de este libro la portada información acerca de la autora etcétera para terminar recuerden que ya comenzaron las inscripciones en el mercado de seguros de salud es una gran oportunidad para adquirir tu seguro de salud o cambiar del seguro que tienes actualmente obama que el hispano te ofrece toda la ayuda necesaria para adquirir tu seguro médico comunícate al 1 888 978 54 20 obama que el hispano la mayoría de familias califican inclusive si estás recibiendo en este momento beneficios de desempleo no dejes pasar la oportunidad de proteger tu salud y la de tu familia 1 888 978 54 20 1 888 978 54 20 mañana tenemos programa mañana estará en historias de impacto esperanza sánchez desde la ciudad de orlando florida ella es profesional también es cosmetóloga estará hablándonos de su experiencia cuando contagió el kobe 19 cuando viajó a visitar a su mamá a colombia en bucaramanga santander ella viajó con un resultado negativo de kobe no se sabe en qué momento se contagió de esta enfermedad posteriormente se contagió su mamá las dos fueron al hospital una se salvó y otra hoy descansa en los brazos de nuestro señor estamos estamos hablando que esperanza perdió a su mamá en plena navidad no se pierdan su testimonio mañana a través de nuestra programación y bueno para cerrar voy a leer el reto del día que ya llegó a cargo de nuestra queridísima caudita giraldo que está ya aquí con nosotros y por supuesto nos quiere ayudar con esto de aprender un poco más verdad acerca de él de todo lo que esperate un segundito ay 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 bueno listo aunque no me guste este momento tan adverso y se ve en camino lleno de dificultad odio muerte soledad tristezas te pido hoy señor que me llenes de ti mi mente y mi corazón y que ilumines mi vida dame la claridad para que camine por el camino del amor y así dame la luz para entender esta verdad solo de tu mano puedo verlo claro porque con esa ayuda tuya no podría seguir sin la ayuda tuya no podría seguir gracias por enseñarme a ver mi vida con tu ejemplo de paz y de amor que nada se interponga en lo que mi dios quiera darme cristo es el rey pero su corona no es de oro sino de espinas no quiere dominar sino que viene a servir el suyo es el reino del amor un reino en el que el rey da la vida por mí y por todos solo para decirme que me ama él me eligió y me dio la vida hay que tenerlo claro lo que cristo hizo por mí y por ti como no amar a quien nos ama el reto de hoy es el amor es ver la realidad con los ojos de cristo te invito a que antes de valorar una situación a una persona te des unos segundos para mirar a nuestro rey el dios que todo lo puede como se ve como todo es sino con el amor del señor que te puedo asegurar que puede cambiar muchas formas de ver la vida una lindísima reflexión a cargo de nuestra caballita giraldo nos despedimos de ovm radio la primera hasta mañana a las 7 de la mañana hora este de los eeuu y también de esta manera vamos llegando al final de nuestro programa gracias a todos los que se conectaron hoy a través de nuestras plataformas que estuvieron acá con nosotros por favor les voy a repasar un poco las 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 informaciones que dimos hoy en el programa recuerden el versículo del día está en juan 15 12 amarnos los unos a los otros como dios lo hizo con nosotros y lo hace todos los días también recordarles que si vives en eeuu y no tienes aún seguro de salud te recomiendo obama que el hispano 1-888-978-5420 también en nuestro blog comunitario se está regalando un bueno este tiene triple función porque es un corral pero a la vez tiene una sillita para cargar a los bebés y para cambiarlos se está regalando en el área de davy solamente tienes que llamar a martica al 305-244-0088 y es marca graco que pueden recogerlo es para bebé está casi nuevo así que les dejamos esa información también quiero dejarles saber que hay algunas oportunidades para poder ayudar a los que más lo necesitan en la iglesia metodista unida en ovac allí en texas están organizando grupos para llevar comida y otros suministros a las personas que están necesitadas en texas recuerden estamos hablando de la organización bless operación bless estamos hablando del samaritan and ports estamos hablando de salvación army estamos hablando de la cruz roja americana estamos hablando de la organización fema o fima y ahora hablamos de la iglesia metodista unida allí precisamente en texas en la ciudad de una de las ciudades donde estuvo más afectada que ha sido también en dallas igual el centro de convenciones de hudson en dallas está disponible para personas como refugio gente que no tiene donde dormir donde parar con su familia pueden todavía buscar ayuda en el centro de se ha convertido como un centro de calentamiento aunque ya como les dije al comienzo del programa el frío ya ha venido cediendo ya no se espera más frío ni nieve en estos días así que prácticamente es un lugar de refugio lo que está pasando con el centro de convenciones en la ciudad de hudson bueno en otras informaciones recordemos que el mes de febrero es el mes de la salud de nuestro corazón y el consejo de hoy es mantener un peso saludable si estás en sobrepeso bueno tienes que poner como reto aparte del de caudita empezar a bajarle a la comida empezar a bajarle a las grasas a los fritos al azúcar el problema para las personas que tienen sobrepeso no solamente es la posibilidad de llegar a la diabetes o problemas de corazón pero también es de pronto otros problemas que te pueden surgir en tu salud así que a tomar rienda sobre nuestra salud y empezar a tomar control sobre las cosas que comemos yo sé que no es fácil pero todo es una decisión yo decido cuidarme nadie lo va a hacer por nosotros tú decides bajarle el azúcar tú decides bajarle a las grasas a las harinas tú decides hacer ejercicio y no es hacer ejercicio necesariamente de irte a un gimnasio es hacer ejercicio en tu casa si estás en cuarentena bueno dale 10 vueltas a tu apartamento 10 vueltas a tu cuarto si vives en un cuarto lo importante es moverse uno de los problemas grandes en la salud es el sedentarismo la quietud pues eso no nos va a ayudar para mucho también quería dejarles saber que el estado de texas sigue también recibiendo ayuda a través de operation blazing yo quiero que ustedes visiten esa página el link está puesto en la página de claudia pinzón sirve a la comunidad para que por favor lo busquen y allí puedes ayudar a la las personas que lo necesitan también el ministerio merci chef lleva comida caliente a las personas que están pasando momentos de dificultad en todas las ciudades de texas que fueron afectadas como les dije por esta situación terrible que fue esta tormenta invernal así que creo que es información suficiente también le recuerdo de ashur for life en los planes funerales para siete personas un grupo de siete personas por 50 dólares al mes y cualquiera de ellos de esas siete personas va a tener derecho a su funeral cuando muera porque están pagando precisamente por el servicio señora pérez 954 512 32 66 y de esta manera llegamos al final recuerden si les gustó el programa dedito arriba corazoncito compartirlo con otras páginas para que sigamos creciendo un abrazo para todos nos vemos si dios nos da vida y salud mañana a las siete de la mañana hora este de los eeuu y como siempre voy a repetir nuestro reto de hoy leyéndolo con más calma que con la en la en la fan de la emisora que siempre tengo que ir a mí dice aunque no me guste este momento tan adverso y se ve un camino lleno de dificultad de odio muerte soledad tristezas te pido hoy señor que me llenes de ti mi mente y mi corazón y que ilumines mi vida dame la claridad para que camine por el camino del amor y así dame la luz para entender esta verdad sólo de tu mano puedo verlo sólo de tu mano puedo verlo claro porque con esa ayuda tuya no podría seguir gracias por enseñarme a ver mi vida con tu ejemplo de paz y amor que nada se interponga en lo que mi dios quiera darme cristo es el rey pero su corona no es de oro sino de espinas no quiere dominar sino que viene a servir el suyo es el reino del amor un reino en que el rey de la vida por mí da la vida por mí y por todos sólo para decirme que me ama él me eligió y me dio la vida hay que tenerlo claro lo que cristo hizo por ti y por como no amar a quien nos ama tanto hoy el reto del amor es ver la realidad con los ojos de cristo te invito a que antes de valorar una situación con una persona te des unos segundos para mirar a nuestro rey el dios que todo lo puede como se ve todo si no es con el amor del señor te aseguro que puede cambiar mucho la forma de ver tu vida he dicho caso cerrado gracias caudita por tu reflexión que ahora la puedo leer después de que se acaba el programa pausadamente y aunque tengo un poco de alergia puedo respirar gracias por tu reto del día lo vamos guardando porque a la idea es que al final del año podamos publicar estos retos del año y que puedan quedar escritos y que si tú los quieres puedas adquirirlos eso es lo que dios puso en mi corazón no se van a quedar solamente en palabras que se las lleva el viento no nos vamos a poder imprimir y los vamos a poder sacar al alcance de todos nosotros para que nos tengamos allí como un reto también para el próximo año así que gracias caudita dios te bendiga un abrazo para todos para todos los que se conectaron un abrazo para la familia enrique es propietarios de oem radio allí en la ciudad de miami que dios los bendiga nos vemos mañana si dios nos da vida y salud chao chao bendiciones